Bueno, estamos en el paraje 108 en el partido de San Andrés de Giles. Acá con Gabriel, del canal Primero Argentina. Una coproducción, ¿no Gabriel? Sí, sí. Un video solidario, cooperativo, digamos. Un video cooperativo. Estamos en busca del apeadero, la estación kilómetro 108 del ferrocarril Urquiza, pero nos encontramos previo en el camino con esta hermosura. Un almacén de ramos generales. Ahí vemos los surtidores. Una cosa increíble, los carteles de Cruz y de Cerná para atrás. Realmente algo increíble. Ahí vemos a la Blanquita esperando. Más o menos estaremos a unos 10 kilómetros, quizás un poco menos, de la estación y del pueblo o de la ciudad de San Andrés de Giles. Ferrocarril Urquiza, entonces. Vamos en busca de lo que queda, porque ya nos dijeron que no queda mucho, de la estación o apeadero kilómetro 108. Bueno, ¿vamos Gabriel? Vamos, señor. ¿Sí? Usted manda. Perfecto, vamos. Usted es el entendido acá. Vamos, vamos, dale. Bueno, se podría decir que estamos a campo traviesa, ¿no, Marcelo? Sí, sí, estábamos en la noche. A ver si... No, no. No. No, no. Y allá están las vías, ¿eh? Claro. Y estamos a campo traviesa en serio, ¿eh? Sí, sí. Esto muere acá. Y no creo que tenga... Pero allá están las vías. Allá hay una chapa en esos árboles, no sé si es un cartel. Ah, ya. Más adelante, a ver. Llegás a ver como una... Ah, sí, sí. No sé qué... Hasta parecería... Hasta parecería... De una barrera, no, no, de ancha. Las vías están allá. Claro. Y ahí tiene que tener la... Y bueno, estamos haciendo un gran laburito. Miren, ahí lo tenemos a Marcelo. Levantando... Esta especie de simil tranquera. Para adentrarnos en este camino que nos lleva... A la peadera, o lo que quedó de él, del kilómetro 108. No, pero es un problema esto, ¿eh? Está complicado, Mar, saber de... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A no ser que tuviéramos un vehículo bajito, pero... No, si no, vamos caminando. Sí, ahora... Bueno, ahí estamos debatiendo... Cómo ingresamos, ¿no? Si bien el camino es transitable... Estamos complicados para... Para entrar, ¿no? Sí, sí, sí. Correle un poco el palo para que no lo pise la rueda, ¿no? Por las dudas. A ver... Si no, si no lo traemos para acá. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, lo único que tenemos después... Ya sepa hacia acá, ¿no? De alguna forma se lo... Ahí estamos, ¿eh? Todo sea por mostrarle a la gente... Las entrañas del ferrocarril, ¿eh? Ahí, misión cumplida. Vamos con el Urquiza. Aguante el Urquiza. Volvemos a la nave... Que nos va a llevar al apeadero. Y bueno, lo prometido es deuda. Ahora sí que estamos... A campo traviesa, literal, ¿eh? Ahí Marcelo abrió la PC de tranquera. Todo sea por llegar a... A el apeadero, ¿no? Bueno, acá... Acá dejamos la camioneta y seguimos la travesía a pie. Ahora llegamos a la parte a pie. Lo más lindo de la aventura, ¿no? Ahí, como les dijimos, dejamos la camioneta. Ya la ven. Llega la parte de a pie. Ahí vemos el famoso poste... inconfundible que es presencia de vía, ¿no? Cuando está el poste... Telegráfico, ¿no? Telegráfico, claro. Acá ya vemos algunas vigas, cadenas. Turismo aventura, ¿eh? Todo sea por el apeadero, ¿no, Marcelo? Sí, sí. Y por acá tiene que ser acá, que está el terraflén. Claro. Y bueno, acá estamos. Nada. Desolador, ¿no? Sí. Ahí lo vemos a Marcelo rastreando el hierro, por así decirlo. Sí. Vamos a ver si encontramos algo. Acá hay vías, mirá. Y bueno. Sí, aparte es inconfundible el túnel vegetal, ¿no? No, no, totalmente. Pero, mirá, acá está... Sí, ahí vemos. Efectivamente era una alcantarilla. Sí, sí, sí. Con cuidado, ¿no? Obviamente, porque... Acá hay vías. Bueno, prometidos deuda, ¿eh? Sí. Hierro, encontramos. Acá lo estamos tocando. Sí, ahora vamos... Bueno, estamos en el medio de la vía, ¿no? Claro, claro. Ahí está la otra, no sé si se alcanza a ver. A ver. Vamos a rastrear... Acá está el otro, mirá. El otro riel. Acá se ve bien la alcantarilla. Sí. Mirá, hay alguien cruzó un alambre, ¿no? Ahí. Sí. Sí, sí. Perfecto, sí. Ahí está. Vamos por el costado a ver si podemos... Perfecto, bien clarito. Eso es algo, por lo menos, del andén. Claro. Hacia donde vos estás enfocando, la próxima estación es Geavi. Todavía en partido de San Andrés de Giles. Y hacia atrás, la próxima estación es San Andrés de Giles. Bueno, en el canal hay video de la estación San Andrés de Giles. Tenés material, ¿no, Marcelo, con eso? Increíble. Acá vemos la destrucción y la desidia y el abandono y el saqueo que hubo con el Burquiza. Nosotros estamos parados sobre las vías, como para que la gente tenga idea de dónde estamos. Es increíble. Sí, sí, sí. Increíble, increíble esto que sucedió con el Burquiza. Y como te decía, el característico túnel vegetal que se forma cubriendo las vías, ¿no? Bueno, acá lo pueden ver bien, ¿no? Para el que no llegue a encontrar los rieles, cuando vean este tipo de árboles separados, equidistante uno de otro, este grupo de árboles, es porque... Por ahí, en el medio estaban las vías. Pasaba el tren, ¿no? Exacto. Imaginate qué tarea de desmalizado había que hacer acá, ¿no, Marcelo? Un laburo bastante importante, ¿no? Bueno, vamos a ver si encontramos algo del andén. ¿Cómo no? Dale. Ahí se ve bien la alcantarilla. La alcantarilla, sí, 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 está perfecto. Estamos justo en el borde, acá con cuidado. Y acá, mirá, esto es preparado para llevárselo a alguien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, es hierro puro esto. Ahí vemos todo tapado por la vegetación. La alcantarilla, la vía. Una verdadera pena, ¿no? Patrimonio argentino tan importante, una línea tan importante en el estado que está. Seguimos buscando el apeadero, pero el panorama es desolador. Ahí lo tenemos al... Invasión de propiedad privada. Cualquier cosa, Marcelo Greco, ya sabía. Ahí fue a hacer un relevamiento más adelante para ver si logramos dar con el apeadero, ¿no? Porque de la parte de las vías, que es donde yo estoy parado ahora, es técnicamente, diríamos, imposible, ¿no? De transitar con todos los troncos, ramas caídas y la vegetación sobre las mismas. Así que ahora fuimos por un campo lindero a ver si podemos encontrar algo. Bueno, Gabriel, yo creo que... ¿Qué opinás vos, Marcelo? Que acá tiene que ser. Estamos más o menos a esta altura, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es más, mirá. Estamos en una elevación, así que probablemente el apeadero esté acá y está todo destruido. Vos fijate que hay una elevación respecto del piso de afuera, de la calle, digamos. Sí, ¿no? Es como que se acentúa más a esta altura la elevación. La zanja está del otro lado. Sí. Así que es muy probable que sea acá. Y todo indicaría que es acá, digo, porque... La distancia a la calle, ¿no? Claro. O sea, en un lugar tan inhóspito no puede estar mucho más alejado de la calle, no tendría sentido. Claro, sí, 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 sí. Así que evidentemente estamos sobre el apeadero kilómetro 108 del ferrocarril Urquiza, 108, contado desde Federico Lacroze. Exacto. Bueno, ahí tienen... Lamentable esto, pero es la realidad que nos toca. Un servicio, un ramal clausurado para pasajeros en el año 93 y para cargas en el año 98. Y desde ese momento abandonado totalmente. Sí, a lo que es ahora, ¿no? Todos los troncos sobre las vías, la vegetación. Casi imperceptibles los rieles, ¿no? Sí, sí. Y bueno, adivinando un poco dónde estaría la apeadera, ¿no? Sí, sí. Por los conocimientos previos que uno tiene. Pero bueno, es lo máximo, pienso yo, que podemos mostrarles. Exacto. Bueno, primer video juntos, así que esperemos que les haya gustado, como siempre decimos. Sí, 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 sí. Y bueno, se avanzó bastante. Totalmente. Es un trabajo en equipo, siempre es mejor. Bueno, nos vemos en Tatay y en Kenny y en Carmen de Areco, si es posible. Así es. ¿Vale? Así es. Seguimos con la travesía. Seguimos viajes. Bueno, y nos habíamos retirado ya acá del kilómetro 108 y cruzamos la calle para que vean, no sé si se alcanza a ver, allá está la blanquita. Y mucho más atrás en el paraje. Y mucho más atrás en el paraje. Digo para que se den una idea, para el lado que estoy filmando, Apeadero, o estación, mejor dicho, Javi. Y para aquel lado, estación San Andrés de Giles. Cruzamos entonces la calle y nos encontramos con esto. Que aparenta una abertura en el monte y posiblemente creemos que el Apeadero que estamos buscando, el kilómetro 108, puede ser que haya estado acá. Así que apelamos a los que saben, a los que conocen. Quizás nos pueden dar indicaciones en los comentarios. Si era del otro lado que estábamos antes, donde parecía que podía llegar a estar, o en este sector. Acá está todo más abierto. El alambrado más alejado. Y algunos árboles que se nota que fueron plantados y que podrían llegar a haber sido de la estación o de la pegadero. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos en serio de este video y después continuamos ya en las otras estaciones. Gracias.